Música Bueno, el hombre llegó con una arrogancia, no ustedes no saben, llevo años, años en esta carrera Yo conocí a Thalía hace dos años Jos Favela dejó saber que fue él a quien Thalía corrió por ser arrogante Después de que la cantante mexicana causara furor en las redes sociales Revelando el conflicto que tuvo con un cantautor, de quien prefirió no hacer público el nombre Muchos medios han señalado al compositor como el hombre con quien ella tuvo el impase Pues les cuento que ayer estaba en el estudio trabajando y entonces llegó un cantautor No voy a decir el nombre porque tampoco se trata de balconear Bueno, el hombre llegó con una arrogancia, no ustedes no saben, llevo años, años en esta carrera Y nunca me había encontrado con alguien tan arrogante, con una energía tan pesada De acuerdo a las palabras de la intérprete, el caballero llegó más de una hora tarde a la cita Y encima dando directrices, sin siquiera mostrar intenciones de colaborar con la grabación Por lo que acto seguido lo corrió de su estudio Pues después de que el hombre llegó una hora y pico tarde, llega con la actitud de decir Bueno, estoy aquí porque me mandaron, ¿verdad? Y si puedo aportar algo, aporto algo Y tengo un ensayo en un par de horas Para mí y para mis pulgas Pues se me salió Mariela del Barrio Y pues, patitas, ¿pa' qué lo quiero? Váyase Contextualizando Josh Favela es un cantautor sinaloense de 28 años Ex concursante del programa Código Fama Tiene cuatro discos de estudio Y sus temas han sido interpretados por cantantes como Banda Machos y Julián Álvarez Durante una firma de autógrafos, el músico fue abordado sobre este tema Y dejó mucho que desear Pues asegura que estaría muy sorprendido si se trata de él A quien se refiere Thalía Estamos firmando todavía el último disco Compas, estamos muy emocionados aquí firmando el último disco Y muy contentos Asimismo, y en medio de una evidente incomodidad Josh abordó su vehículo y prácticamente impidió el contacto con la prensa Sin embargo, mencionó que él conoció a la esposa de Tommy Motola hace tiempo atrás No, compadre, no, 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 yo la verdad no sé nada de ese rollo Estaría muy sorprendido si fuera yo, no tengo ninguno Tampoco respondió claramente porque algunos medios digitales Lo catalogan como el arrogante con quien la talentosa y carismática artista pasó un mal rato Como recordaremos, Thalía relató en aquel momento su experiencia En donde explicó que supuestamente el músico moría de ganas de trabajar con ella Pero que ni bien apareció, se mostró arrogante y con una energía súper pesada ¿Por qué crees que te señalan a ti que eres la persona que se portó grosero con ella? ¿Por qué crees que eres tú el que señalan que se portó grosero con ella? No, 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 no Cierra la ventana ¡Gracias!